Las frutas y verduras son alimentos reguladores, lo que quiere decir que nos aportan nutrientes que regulan el correcto funcionamiento de todo el organismo. Además nos ayudan en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad y en la prevención de ciertas enfermedades. Es imprescindible que tomes al menos dos raciones de verduras cada día. Cumplir con estas recomendaciones es muy importante para asentar las bases de unos buenos hábitos alimentarios ya desde la infancia. Puedes incorporarlas como acompañantes de tus platos principales en la comida y en la cena. El tomate es una de las verduras que puedes incluir a tu alimentación diaria. Con una pieza será suficiente para cubrir una de las raciones recomendadas. Este rico y rojo alimento te aportará agua, fibra, vitaminas A, C y del grupo B, ácido fólico, potasio y magnesio.